Oh, 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 oh I almost die from, ya ni duermo Al saber que a mi lado no estás Ocho a este llanto Preguntándole a la vida si volverá Y supo, como no te imaginas amor Tengo sentimiento Algo mo' aguantar, tal dolor y dolor Sin decirme nada, sin saber un montón Dime, ¿cómo era que a mi lado se fue el que fue? ¿Qué fue una nueva canción? ¿O quisiera ver tu corazón? Esaño en su forma, tiene sangre, no vete Me arrollaba y yo empezaba a moinete Mi roco, muerto, cante, mi roco, muy jovente Pantilla mueve cuando porque el sexo era fuerte Iba a llamar te lleva y después te splash Yo aquí en la unidad, me voy a pisquí con ir en casa Boca cuya sexy, yo tenía un colache Yo aquí en la unidad, me voy a pisquí con ir en casa Yo aquí en la unidad, me voy a pisquí con ir en casa Yo aquí en la unidad, me voy a pisquí con ir en casa Yo aquí en la unidad, me voy a pisquí con ir en casa No sé si les y yo, ya no aguanto Si no sabés, hemos conocido,гляд enرو Birthday Si tu aunque siempre está en공,eeee Por favor conteste, mi corazón Las respuestas, que te lo bailas Con respuestas, mi corazón Comienzo baila El corazón, supoldo que te vaya Esaño en la unidad, me voy a pisar Porque esachó en la unidad, me voy a pisar Noches de llanto, preguntándole a la vida si volverá Y sufrto, como no a ti más bien la sombra En los sentimientos, me como aguantar a tu entorno Y te voy a, sin decirme nada, sin saber por qué Dime la verdad, que frío, que fallé En los sentimientos, me como aguantar a tu entorno Y te voy a, sin decirme nada, sin saber por qué Dime la verdad, que frío, que fallé Ven por bóname, solo quisiera ver tu corazón Y te voy a, sin decirme nada, sin saber por qué Dime la verdad, que frío, que fallé Gracias por ver el video